¡Suscríbete al canal! Viene complicada la llegada de Nito Artaza y de Cecilia Milone, pero están en camino. No sabemos si vienen discutiendo en el auto. Claro, ¿viste? Nunca se sabe. Esa cuestión del romance, ¿a vos te perjudica algo? No, a mí no, a mí no. A mí me libera porque yo vengo solo totalmente. No, no, olvídate, Susana, no quiero meterme en ningún embrollo raro. Me libera absolutamente... Claro, porque yo pensaba hoy, fíjate, yo los googleaba y todas las informaciones de los últimos tres meses son sobre el romance de Cecilia y Nito. Entonces digo, ¿cómo se manejará Miguel Ángel en medio de una situación así? Yo vengo a ser el hijo no reconocido de ellos, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo por ese lado. Soy el tercero en discordia, pero trato de abrirme, aunque te soy sincero... El comerido siempre sale más. Obviamente, aunque te soy sincero, Susi, no he sentido o he escuchado alguna pelea o gritos en el escenario. Trabajamos los tres con la energía y con la química que tenemos ambos, pero hasta ahora los tortolitos, ¿viste? Capaz que se han quedado un ratito más allá en Santa Fe. A la mañana. Vos me entendés, Susana, ¿no? A la mañana, muy bien, amigo, muy bien. A veces a la mañana sucede. Yo no quiero señalar nada allá, que sé que acá dejaron un choque, porque está mal, mal, mal por mí. Pero bueno. Sí, Gustavo Lorenzati por ahí se van a dar esas cosas. ¿Por qué hay que hacer eso? Puede pasar eso, Gustavo. O sea que el tercero en discordia en realidad no fue Cecilia Milone cuando entró, sino que pasaste a ser vos. Exactamente. Yo creo que, pero bueno, pero todas estas cosas se han ocurrido. Entró porque ustedes ya estaban trabajando. Obviamente. Hoy se habían vuelto a trabajar juntos. Exactamente. ¿Después de cuánto volvieron a trabajar juntos? Mirá, nosotros la última revista, digamos, de importancia que hicimos fue en el 2011 en Carlos Paz, que fue excitante, que fue una revista muy grande, con muchos artistas. Después estuvimos en el 2013 con Pato a la Naranja, una comedia muy divertida y un clásico de la comedia. Y después, bueno, a partir ahora de este último verano, comenzamos con Segunda Vuelta. O sea, siempre estos encuentros cuando, de verdad te lo digo, cuando hay un buen proyecto, hay algo interesante, obviamente que yo soy el primero que digo que sí, y Nito también. Entonces creo que este verano nos convocó para hacer esta segunda vuelta que al enterarme también yo que se sumaba a Cecilia Milone, yo creo que de verdad a Susana le daba una jerarquía total al espectáculo. Y bueno, yo estaba muy, muy feliz. Hoy nos acompaña en el Broadway y mañana el ballet de Pequilán también, que también le da y jerarquiza a esta obra, que también nos acompañó en Mar del Plata. Esta Rosalina es una oficina nacional que se merece. Buena profesional, buena profesional y con buenos bailarines. Y en Mar del Plata ella nos acompañó. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, aquí estamos, Susana, yo tengo mucha hambre. Me dijeron que no era una maqueta, que era todo de verdad. No, 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 es cotillón. Ah, es cotillón. Nosotros nos estamos preocupando porque evidentemente entre la comunidad artística va corriendo el rumor este que en Rosario los viernes en Canal 5 se come bien. Sí. Entonces, como que las comitivas vienen cada vez más aún. No, pero me parece bárbaro. Entonces le dijimos a León, hoy no, ustedes estuvieron medidos, pero hay gente que viene con unos cuantos y después se sientan todos en el mes. No me cabe la menor duda. Por las dudas, León, se cae más por. No me cabe la menor duda. Yo ahora vengo, hemos madrugado, el desayuno fue normal, Gustavo, pero bueno, siempre... Y cuando hay una buena energía y hay una buena mesa como esta, es lindo comer en vivo. Por ejemplo, en lo de Mirta, cuando vos vas a lo del Alegrán, viste que te dicen, che, pero vos comés ahí, sí. Y cuando la cámara, viste, va para el otro lado, ahí aprovechás y comés. Hablando de los otros, me decís que hablen mucho así poco. Totalmente. Y en todos los programas que hay, obviamente que hay chef, que hay cocineros, obviamente, yo me imagino que después los muchachos todos se tiran a la mesa. El famoso... Totalmente. Hoy la gente, usted está notando que necesita de humor, que necesita un, digamos, un refugio para salirse un poco de la realidad. ¿Qué se percibe? Yo por experiencia creo que cuando hay una alternancia democrática y un gobierno que se va, el humorista aprovecha ese, digamos, ese momento. Exactamente. Y en este espectáculo lo tenemos. Tenemos dos sketchs que son desopilantes, que uno es la primera dama que hace Cecilia de Aguada, está un Mauricio Macri, que hace Nito, yo a un Daniel Scioli. Después hay un purgatorio medio raro entre la tierra y el cielo donde está Néstor y está Menem. Y hay mucho monólogo de cosas que de la misma impronta nuestra lo decimos. O sea, a ver, el público que conoce el perfil nuestro sabe que siempre lo hemos hecho, Susana, con un respeto absoluto, sin bajada de línea política, por un lado. Pero hay que reconocer... No, no hay nada para Zainete. Pero discúlpame, Susi, vamos a ser sinceros, porque yo no me voy a negar a decir algo que es cierto. Cuando yo dije que hay una alternancia democrática, por ahí en los últimos dos años, el humor político no se veía mucho en los escenarios de Music Hall o de revistas. Hay que decir las cosas como son. Y nosotros dejamos, inclusive, de hacer imitaciones y demás. Ahora se produce este fenómeno. Y me parece bárbaro, porque el público espera también eso de nosotros. Entonces creo que redondea perfectamente en esta segunda vuelta. Que dicho sea de paso, la segunda vuelta es por ese fenómeno que pasó entre Macri y Dani Escioli, y también esta segunda vuelta que hablábamos hace un rato de Milone y de Nito. Sí, es toda una connotación la segunda vuelta. Por partida doble. Por partida doble. La entero, la tuya con Nito. Y nosotros, por lo que decía Gustavo, con Nito son veintipico de años que estamos juntos, que hemos hecho temporadas ininterrumpidas. En su momento fueron diez años clavaditos. Pero se hubiera un impas. Y el impas fue político. El impas fue político. ¿Cómo político? Sí, el impas fue por el famoso corralito, donde yo quizás no entendía tampoco su vocación, que la tiene hoy actualmente política Nito. Y yo me vi en un momento en el cual los periodistas iban a hacer más notas políticas que de espectáculo. Y ahí yo decidí abrirme. Y como dice Gustavo, fueron casi siete años que no estuvimos juntos. Cada uno hizo sus producciones propias. Hasta que, bueno, después de la vuelta de la vida, yo también un poco me di cuenta que su vocación, y de hecho la tiene, porque él fue senador hasta el año pasado, hasta diciembre. Y él también se dio cuenta que él había dejado de lado un poco y había distraído, se había distraído mucho con la política y dejado el espectáculo. Pero esas cosas suelen ocurrir. Pero bueno, somos grandes. Exactamente, Gustavo. Pero somos grandes amigos y coincidimos a veces políticamente, a veces no. Y me parece también que eso en el artista y en el amigo, cuando vamos a cenar, tocamos todos los temas. Él es de River, yo soy de Boca. Viste esas cosas, ¿no? El radical, yo soy más justicialista. Entonces, bueno, y eso también habla que podemos hablar de muchas cosas cuando salimos de gira, ¿no? ¿Y de qué se ríe más la gente, Miguel Ángel? ¿De cuál de todos los personajes? ¿Cuál es la imitación que les causa más gracia? ¿Y por qué crees vos que esa es puntualmente el momento del espectáculo más gracioso? Mirá, yo creo, Susana, que dentro de la actualidad, la gente siempre espera el momento que yo te dije al principio. Ese guión, ese diálogo donde vos tenés, por ejemplo, tenés, qué sé yo, no sé, tenés a un Menem, tenés a un Macri, tenés a un Delía, tenés a mucha gente. Y te doy una primicia, Susana, te doy una primicia absoluta. Sí. Y yo quiero que vos repitas... No, 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 pará, Susana, que vos repitas al aire todo lo que yo te dije. Qué barro. Cómo yo me disculpe. Te doy una primicia. Buenas tardes. Llegaron, llegaron, llegaron los tortolitos, llegaron acá. ¡Oh, saludo! Ahí está. Gracias. Un fuerte aplauso. Gracias, Nito, por venir. Gracias, Eugenio. Gracias. Ya no sabía más que decirle a Susana. Susana, viste que yo no te metí. Gracias. Gracias, Capricorniano. Gustavito, te agradezco mucho. Rosario de tarde. Llegamos tarde. Pero saludos. Saludos, disculpas porque nos fuimos para... Me equivoqué a ganar el Santo Tomé. Claro. Estamos mal, ¿eh? Estamos bien. Hotel Santo Tomé. No, no, y además venimos a alguien que nos ayudara. Es la ruta. Y resultó que nos contó una cosa muy larga, que conocí a alguien. Todo ese... Sí, todo fue... ¿Qué es el que le digo? Yo me tengo que irle, pero vamos a preguntarle. Bueno, disculpa el caso y gracias por invitarlo. Y bueno, Miguel habrá sintetizado. No, igual tenemos la ventaja que Miguel no es de quedarse callado. No, no, no. Pero además, de verdad, además creo que zafamos bien porque yo dije, la verdad, nos dije que ustedes estaban entrando por la circunvalación, hay una maratón y que seguramente se habían demorado ahí. También dijo que tuvieron algún encuentro... ¿Pero el día de amor? Sí, no, perdón, eso no, no, no. En eso estábamos en horario. Eso era rápido. Eso fue el tempranero. El mañanero, pero no. Claro. ¿Pero comieron ya? Sí, ya comimos. Falta el postre, ¿no? Falta el postre y la cuenta. ¿Qué quedó eso? Y la cuenta. Y la cuenta. Hay que pagar vos. ¿Tienes que bordisqueó ahí un poquito? Sí, bueno. No, está mirada, mirá qué plato exquisito. De verdad, muy hermoso. No, muy bueno, muy bueno. Un risotto. Un risotto con variedad de hombros. Un risotto que nos muestran y porque digamos tarde no nos van a dar nada. No, sí van a comer, bueno. Una cosa, le habrá contado Miguel que el espectáculo, bueno, obviamente... Ya dije todo, Eugenio, pero mucho romanticismo también. Y además... Ya le expliqué, ya tuve el PNT. Es por ahí que hay un poquito que se besa. Exactamente. Sí, Miguel y yo. Ah, no. Eso es lo que no te conté, se me hace otra sorpresa dentro del espectáculo. No, pero bueno. Feliz de estar nuevamente en el Broadway y en Rosario y demás porque nos viene pasando una satisfacción con este espectáculo y tan es así que queremos hacer uno nuevo para el año que viene, juntos, porque viene pasando que hay una amalgama entre los tres que nos queremos mucho, que nos conocemos y cada uno hace un extracto de lo mejor. Claro. Y... ¿Y cómo es imitar a Julián Aguada, Cecilia? ¿Cómo le sacaste? ¿Qué tics le sacaste? Porque es una... Parece muy etérea, ¿no? Bueno, vos sabés que yo siempre cuento que cuando yo le hago preguntas a él de pronto respecto de la imitación o de sus imitaciones, siempre dice que hay que buscar una cosa característica. Y luego lo observé también en Miguel y en Carmen Barbieri, en gente amiga que es verdad, en general destacan una característica los buenos imitadores. Entonces empecé a buscar y la googleé primero y me hizo mucha gracia que prácticamente no hay fotos y los desafío, no hay fotos que esté seria. La mayoría de las fotos está sonriente. Entonces tomé eso como disparador y bueno, aproveché un cierto parecido físico, me hice un pelo más largo como usa ella, pero definitivamente lo que me hizo fue ese consejo de buscar un tic. Y tiene una forma de hablar así muy pausada. Muy pausada, muy pausada, sí. Pero te aseguro que es a partir de la sonrisa también. Porque si observás, cuando uno habla, ya el sonreír te fuerza a tener que hablar más despacio, no podés gesticular tanto. Además Cecilia lo hace muy elegante, porque la Guadá, ¿viste? Claro, sí, sí. Elegance es marca de ropa, modelo. Y entonces ella también lo hace muy elegante. Entonces lo hace muy fino. Ahora, tú no te contigo, porque no estábamos nosotros, te hablaste todo vos, ¿no? No, 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 con Susana, mirá, estábamos, y acá obviamente... Mirá, te dejamos un choclo, te dejamos un chocito de vino, me tomaste todo. Mirá, un choclo, te dice que esto es un choclo. Ahí te dejamos un choclo para que pongas el choclo. ¿Por qué me cortaste la comida? ¿Por qué me cortaste la comida nuestra encima? Ahora acá vendiendo, 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 vendiendo todo. Sí, que se impone que te pregunte, ¿cómo ves la realidad? Vos que fuiste senador hasta hace poco. Y bueno, yo espero que el Gobierno Nacional rectifique algunas políticas públicas, ¿no? Sobre todo que comience a pensar que el aumento de tarifas y el endeudamiento no debe ser solamente el camino de la Argentina, este gran aumento brutal de tarifas. Yo creo que el presidente es una persona con experiencia, ha gobernado ya la ciudad de Buenos Aires, y bueno, el país necesita de su experiencia, está muy abierto al diálogo, pero sin embargo creo que todavía gobierna para ciertos sectores corporativos empresarios. Me parece que tiene que empezar a empezar a tener políticas públicas y a los sectores más populares. A Macri y al gobierno que cambiemos le molesta esta frase de ustedes gobiernan para los ricos, para los poderes concentrados. No es así. Le pedís esfuerzo a todos y le bajás las retenciones a las mineras, los grandes pools de siembra, y le aumentás la tarifa brutalmente hecho por un ministro de Energía que tiene intereses en Shell también y se aumenta el propio sus tarifas. ¿Y los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, todavía no reciben políticas públicas de beneficio? Me parece que todavía siguen gobernando para ciertos sectores. ¿Y el radicalismo cómo lo es? Porque sos un hombre orgánico, el radicalismo parte de Cambiemos, vos tenés una mirada distinta. Bueno, yo tengo una disidencia, yo soy el de los radicales disidente de la convención de Guayuaychú, me parece que no debimos acompañar al PRO, lo digo con todo respeto. Pero ahora el radicalismo debería ponerle un límite también al gobierno. Así como hizo el sindicalismo que le puso un límite de decir bueno, tienen que estar primero los trabajadores, el radicalismo tiene que ponerle un límite al gobierno diciéndole bueno, debemos gobernar también para los sectores más populares. Pero no solamente eso, implementar políticas públicas que no sean... Gracias. Por ejemplo, yo no entiendo cómo hoy nos está acompañando una agenda para los trabajadores, cómo el radicalismo permitió y todo el Congreso de la Nación que le paguemos primero a los fondos buitres que antes que a los jubilados del ANSES. Me parece que... Mirá, hay un escándalo que es el Panama Papers, porque incluye al propio presidente, y otro escándalo el de la corrupción del gobierno anterior o de otros gobiernos. Pero el peor escándalo es haberle pagado 12.600 millones de dólares a los fondos especulativos buitres. Eso va a ser... Es una tragedia social futura en la Argentina. Y ojalá lo podamos evitar, pero es volver a endeudar al país. Y para crecer vamos a tener que volver a pedir por lo menos 30.000 millones más. Me parece que esa política... Yo, gracias a Dios, no estoy en el Congreso, porque si no lo hubiera votado, ni con el radicalismo, que nunca voté fuera de mi bloque. Y tampoco hubiera acompañado al Frente Renovador en el cual estoy. Porque... ¿Y te gustaría volver al Congreso? Era cierto que decía Miguel Ángel, tenía hambre. Él entró así como... Ah, pero me engañé a la hora de estar acá. ¿Sí te gustaría volver al Congreso? Digámoslo. No, pero quiero decirle que ojalá Dios quiera que cambie el rumbo. Creo que todavía hay una gran esperanza por el presidente y el gobierno que es un gobierno legítimo. Pero a mí no me parece que tenga que seguir el consejo de las grandes empresas y los grandes empresarios que están hoy de gerentes, porque el país no es una empresa. Me parece que en eso tiene que él tener experiencia. Me parece que resolver cuestiones... No es decir, él se deja influenciar mucho por los grandes economistas. Mira, si los economistas fueran brillantes serían todos millonarios. Y son empleados de los millonarios. Y entonces le hacen creer que es un país serio pagarle a los fondos buitres cuando compraron 1.200 y le pagamos 12.600. La Argentina le pagó el fondo, igual no nos prestaron. Le pagamos al Club de París, igual no nos prestaron. La Argentina podía seguir negociando el endeudamiento y no darle prioridad. ¿Sabe lo que sería la Argentina con 12.600 millones de dólares? En viviendas, en obra de infraestructura, en promoción industrial para las provincias, en salir de la pobreza. Y sin embargo esa plata ni siquiera entra. Esa plata es, acá tomen los 12.600 y se van con Paul Singer. Pero no vienen al puerto de Rosario, no vienen a las viviendas. Es difícil, pero bueno, ustedes logran una especie de ensamble con la realidad. Y lo que hablábamos recién con Miguel Ángel, Cecilia, era un poco que la gente necesita reírse. Sí, sí, por supuesto. ¿Cantás en el espectáculo también? Sí, claro, todos cantamos, hasta Nito cantará en este espectáculo. No, pero hay algo que ellos puntualizan, que en lo político no es que hay una bajada de línea. Hay humor y hay miradas poco críticas para todos lados, para, como decís vos, tratar de reírnos con lo que nos podemos reír. No es que entramos en temas ni dolorosos ni demasiado complicados. Bueno, es la vieja forma de la revista. Por eso, claro, por supuesto. Monologadores de la revista, los que hacían stand-up, lo que se dice ahora, tomaban básicamente la política del momento. Podés tomar un título de un diario, podés tomar una síntesis de un programa diario de política. Hoy hay mucha política en la televisión, casi todo el programa. Entonces podés tomar algo de eso y trasladarlo con buena leche a la gente, porque por ahí vos podés crear un clima también en la sala que esté raro. Bueno, lo tuvimos a Scioli en la sala riéndose de sí mismo. Sí. Gustavo, te pido un favor, ¿me podés pasar el vino, por favor? Sí, como no. Por suerte, como ven, es más relajado. Muchas gracias, Gustavo. Qué rico. ¿Dónde está el creador? El aplauso de brazos. Amigo, espectacular. Son las dos en punto, nos tenemos que ir, pero antes una pregunta cortita para ustedes dos. Han sido, como le decía Miguel Ángel, tapa de un montón de medios y cuando uno los googlea lo único que encuentra es que hablan de su romance. Hoy están bien. Sí, por supuesto. Muy bien, disfrutándonos de los dos. Tenemos ya el colecho para Miguel. Fantástico, por eso hablamos. Porque nos da pena, pobrecita. Está solito acá todo loco. Sí, claro, un sinicar. Susana. Gracias por venir, brindamos de nuevo. Nos divertimos como chicos. Gracias a vos, chicos. Muchas gracias. Así es. Esta noche, 21 a 30, mañana sábado 21 a 30, Teatro Broadway, segunda vuelta a divertirse. Y Rosario que está hermosa, preciosa, de verdad. Gracias, gracias, como Rosalina de corazón. Sí, señor. Lo que sigue los días contados, nosotros nos quedamos acá con esta mesa fantástica, comiendo con Miguel Ángel, con Nito, con Cecilia y hablando, por supuesto, hasta el lunes. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes 13.30 con más Rosario de Tarde. Chao.